Aislinn Nervés comparte por lo que tuvo que pasar luego de su separación con Mauricio y que le será muy difícil volver a creer en el amor. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Famous Clouds Up. Después de que pasara bastante tiempo soltera, Aislinn cuenta que luego de su divorcio empezó a desconfiar del amor y a creer que no existe y asegura que Mauricio por haber tomado esa decisión le rompió el corazón en muchos pedacitos. Pero gracias a Dios poco a poco ha ido superando esa desconfianza y esto se debe luego de ir con especialistas que la ayudaran en esa área. Después de que pasó por muchas cosas ahora comenta cómo se siente. En un principio Aislinn y Mauricio demostraban que eran una de las parejas más unidas en el medio o bueno eso era lo que daban a demostrar. Por eso es que muchos de sus seguidores creyeron que ellos eran la pareja perfecta y cómo no, si siempre se demostraban mucho amor y cuando llegó el día en que anunciaron el divorcio. De verdad que muchos no se esperaban esto e incluyendo a la misma Aislinn, por eso es que tuvo que pasar por muchos momentos fuertes. Ella comenta que esto es algo que está sobrellevando en terapia y que no es fácil abrirle la puerta al amor así nada más y eso que se divorció hace como un año y medio, pero que haberse divorciado y haber tenido esa experiencia la desencantó por completo, como que no quiere tener que vivir de nuevo lo mismo. Pero hace unas semanas Aislinn se ha hecho notar y ha causado dudas entre sus seguidores pues quieren saber qué pasa en su vida amorosa, pues se le ha visto muy unida junto al influencer Jonathan Coven y están comentando que al parecer lleva una relación con él. La primera sospecha que se levantó fue cuando le llegó un arreglo floral de parte de un admirador de Bélgica y fue a través de su hermana que muchos pudieron enterarse de esto. Ya unos días después se iría de viaje con su admirador y en compañía de unos amigos, luego viajarían a Guatemala. Los que estaban con ellos hicieron ver algunos lindos momentos que Aislinn pudo tener con Jonathan y por eso muchos interpretaron que ellos seguro tienen algo más que una amistad. Aislinn viendo que muchos están a la expectativa con lo que sucede, hizo un comentario sobre su situación sentimental, pero lo que consiguió fue dejar a la gente con más dudas. Ya les contaré en mis redes sociales cuando sea el momento. Esto sería lo único que diría. Por los momentos Aislinn se encuentra enfocada, decidida y feliz como tiene a su hijita, la está disfrutando muchísimo y no solo a ella, sino que también está disfrutando de su familia. No te vayas sin darle like al vídeo y suscríbete al canal si aún no lo haces, pero si ya formas parte de él activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y no te pierdas el contenido que traemos todos los días para ti. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close-Up. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por acompañarme hasta el final.